y del país, el lugarcito.com de Tommy Tavera, que se está dando cita hoy para así darle promoción y publicar lo que es este gran evento que solo Pro de Olga, Orlando La Pera y su equipo de trabajo puede hacer, olivor femenino, playero, esos ampallas lo trajeron desde la compañía y al nítido bar de Raúl Torres. Gracias por el aporte para que este evento hoy sea posible y podamos disfrutar del bolivor playero sin agua por el playero en el municipio de Villa Gonzalo, que llores que estamos en sequía, estén tranquilos. Gracias a la cafetería y agua, que pase por allá pero no da, es comprar. Paga pero dale para y medio, 5 veces le ha dado un poco para allá. ¡Villa Gonzalo versus the Flower! ¡Yeah, baby! Agradecer la presencia del lugarcito.com